Coqueteabas mi vida Que sería a mis espaldas yo preso por ti Unos guardias me han dicho que tu ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Gritando tu nombre y oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a veces cerren Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Música Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Gritando tu nombre y oyendo tu voz Música Que labios te cierren los ojos Música Los ojos que a veces cerren Música Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Pero si tu maldito querer Música 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 Gracias.